Me gusta estar aquí Que no se aparta ni nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora mancaniendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la ofensión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz Más ya no puedo, te has convertido en mi vida Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la ofensión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida No cabe duda, te has convertido en mi vida ¡Gracias! 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 Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría llegó la melancolía y no me olvides tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos. La imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. a lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora me han fallido No cabe duda Te estoy queriendo Feliz Feliz Te estoy sintiendo De entre estas lágrimas Que ahora van cayendo Que ahora van cayendo No cabe duda Si de encontrarte Seré en mi vida Ese día Ese día El más feliz Que ahora van cayendo 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.